¿Qué te ocurrió ahí? ¿Qué tal chicas? Buenas tardes. Bueno, me encuentro entre intersección de Jackson y Story Road porque fue aquí donde la policía dice que uno de los participantes de una de estas carreras clandestinas intentó huir de la policía. Cuando ocurrió eso, la policía dice que luego este participante chocó contra una patrulla de policía y también atropelló a uno de los oficiales. Ahora vamos a ver en pantalla a ese sospechoso. La policía anunció de su arresto el día de hoy. Isaac, este joven, tiene solo 19 años de edad, pero ahora enfrenta varios cargos, entre ellos dos por asalto a un oficial de la policía, otro por huir de la escena y otro por la fabricación ilegal de un arma de fuego. La policía dijo el día de hoy que ellos no van a tolerar este tipo de actividades. Escuchemos. Vamos a estar ocupados toda esta temporada. Ahorita las temperaturas están subiendo, los días están más largos. Estamos preparados para cualquier incidente que ocurra aquí en San José. Y el oficial atropellado ya se recupera y salió de un hospital. La policía también nos dijo que arrestaron a ocho personas, dos, por la posesión de un arma de fuego ilegal. También emitieron cerca de 40 citaciones a los espectadores, como ya sabemos, aquí en San José. El participar no solamente manejando uno de estos vehículos, sino también siendo espectador, es ilegal en esta ciudad. Y la policía aprovechó este momento también para recordar a la comunidad que, desafortunadamente, las personas que supuestamente están participando en estas carreras clandestinas, ni siquiera viven aquí en San José, viven en otras ciudades. Por eso dicen que les tienen un mensaje. Ese mensaje es el siguiente. No vengan a San José, ni tampoco cometan este tipo de delitos porque van a ser arrestados. Eso es lo que tengo por el momento. Y por la noche vamos a intentar hablar con varios vecinos, varias personas que viven en estas zonas, para ver cómo se sienten ante lo que sucedió este fin de semana. Desde San José, soy yo, Mara López, y regreso con ustedes al estudio.